Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar este haul de ropa, espero que les guste. Estuve comprando ropa en Makeba, que en realidad me gané un sorteo de un saco que se los voy a estar mostrando. Y, bueno, no sé, me encantó. Yo necesitaba un saco así, es de paño y es muy así, como re lindo de vestir. Y en el local me compré un par de prendas más, que se las voy a estar mostrando también, seguramente en algún clip o ahora. Compré un suetercito con brillo, es de una tera que creo que se llama Lurex y tiene como si tuviera superpuesto, o sea, abajo como si fuera una camisa y pegado un sueter. Se los voy a estar mostrando ahora. Y también me compré un pulvercito, un suetercito, un poquito más abrigado, que yo necesitaba para este invierno, porque vino con todo y yo no tengo cosas muy abrigadas, la verdad. Después estuve paseando por ahí con mi amiga Meli, del canal Delta Brew, y estuvimos por Farabella, todo por ahí, por la calle Florida. Y me compré este pulvercito, sueter, pero sí, bien abrigado, que estaba en promoción. Me costó 900 y pico, creo que ahí lo muestro. La verdad que suavecito, muy cómodo, voy a mostrar cómo me queda. Bueno, y próximamente tengo que ir a la calle Aguirre, los outlets, seguramente a buscar cosas que estén en un precio razonable, porque me tengo que comprar cosas de abrigo. También necesitaba botas y compré acá, no sé si se nota ahí, se llama Malena, está buenísima la caja. Ahora les voy a mostrar las botitas, que es una fábrica que aproveché, tienen dos por uno, en fin de temporada. Yo justo necesitaba unas botas y se compró otras botinetas, paga como tipo soltitos mi mamá. Así que las dos, nos llevamos los dos pares por 500 pesos. Bueno, son estas, que vienen con unas tachitas, el cinturón. Y el taco no es tan grande, pero bueno, igual yo no estoy tan acostumbrada a taquitos, así que bueno, están, no sé, están buenas, visten. Y yo las re necesitaba, así que no sé, me encantaron. Bueno, después les quería mostrar también, que no es haul, sino son regalitos que me hizo mi amiga Meli, que me regaló desodorante. Este de Agatha Ruiz de la Prada, el otro, la otra fragancia que ahora no la encuentro, pero es riquísima. Esta no sé qué es lo que tiene, pero duran un montón, la verdad que es muy rico, está muy buena. Ah, acá la encontré, es Olala de Agatha Ruiz de la Prada, así que esta también es riquísima. Esta es más, creo que de verano, no sé, pero esta me encanta. Es como refrescante, no sé, una es dulce y la otra es más cítrica, me encantan las dos. Bueno, y de make-up me regaló esta máscara de pestañas, Wonderfully Real de Rimmel London, máscara con queratina. Miren qué linda que es, no sé si se ve ahí que el packaging es hermoso, no sé, me encanta. El color que tiene, buenísima. Así que, miren el pincelito, es, bueno, es negro, ¿no? Y yo la tengo puesta ahora, la verdad que a mí me encanta como me levantan las pestañas y me las peinan. ¿Por qué? Porque tienen este cepillito. ¿Lo ven? Como, o sea, yo siento que esto al tener esos pinchecitos, parecen, lo peinan muy bien. La verdad que está buenísimo. A ver si se ve mejor. No, la verdad que está muy bueno. No sé si se ve tan de cerca porque tampoco, es que hoy me maquillé mucho una vez me puse el Rimmel, pero lo tengo así, es como que siento que van bien para arriba, así que muy bueno. Así que gracias, Meli, me encantaron tus regalitos. Y bueno, hasta acá el video. Acuérdense que voy a estar haciendo un sorteo en el canal de BTS, que para que las chicas, los chicos, a los que les guste, voy a traer cositas que ya me van a estar llevando y pronto voy a subir el video ese, que seguramente va a durar un mes. Así que espero que participen, que les guste, que se sumen a este canal, que si les gustó este video, pongan manito arriba, se suscriban y nosotros nos vemos en el próximo videíto. Un beso. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!